¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿No se ve de aquí para los cuatro? ¡Casato, madre! Me dejaron tirar una Ruicon negra, una Lobo, un Mazda 6 ¡Andan! ¡Agua, agua! ¡Están tirando! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, venga, venga! ¿Dónde ya? ¡Sí! 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 Hay una fuerte balacera en el sector del Avenida Universitarios y... Ahí está la balacera. Un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocimos cuántos más... Hay una fuerte balacera en estos momentos. Hay una fuerte balacera en estos momentos. No, 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 no.